Te equivocaste mal, pensaste que era un blanco muy fácil, que es un soborná de acá. Quizá en Marte o en Saturno encontrés lugar, evaporarte, evolucionar. Jugando a las escondidas, muy despacito te creís, el rey piedra libre para vos. Te ocultaste bien, zorrito, pero te encontré, voy hacia vos, vas a perder. No sufro más, no sufro más, me quedan muchas cosas por hacer y muchos hilos por tejer. No más, no sufro más, tengo a Jack Bauer custodiando el rancho. Tengo cuerda para ratón. Debo confesarte algo, que tu inversión en agente de prensa funciona y cotizas bien. Sos como Darth Vader, cárgame, sos de temer. No para mí, ya te casé. No sufro más, no sufro más. Me quedan muchas cosas por hacer y muchos hilos por tejer. No más, no sufro más, tengo a Jack Bauer custodiando el rancho. No sufro más, no sufro más, no sufro más. Gracias por haber venido a esta hora. Melisa Blanco, que se va a estar presentando. Vamos a contarles primero. El sábado 11 de noviembre en Gorriti 5568. Allí en Cirano, una voz lindísima, Melisa, y vinculada al mundo de la música desde hace cuánto? Mucho tiempo. Desde siempre. Desde siempre en la elección por la música. ¿Por qué está Leo acá conmigo? Porque Melisa Blanco tiene mucho que ver con el mundo del deporte. Sí, puntualmente con Racing. Bueno, el apellido Blanco está vinculado con el presidente de Racing. Es la hija, en definitiva, de una de las hijas. De Víctor Blanco, el presidente de Racing. Bueno, del presidente de Racing y secretario de la FA. Y secretario de la FA. Y te corriste de ese mundo de la pelota y dijiste lo mismo en la música. En realidad me dedico a la música de antes todavía. Porque en 2014 fue mi papá presidente de Racing. Sí, bueno, pero digo, la vinculación con él del fútbol es desde siempre. Somos muchos, cada uno va haciendo lo suyo. Así que en la música desde muy chiquita. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco. Ajá. Y bueno, tenés una hermana que está bastante más vinculada al mundo de Racing, ¿no? Claro, Barbie. No, directamente. Somos cuatro hermanas y un varón. ¿Ella es la única que está vinculada a Racing? Sí. ¿Y los demás algunos se dedicó a la música como vos? No, mi hermana más chica hizo coro, se grabó en el disco, estaba recién pasando el video y tiene una banda creo también de cumbia, pero no digamos por ahí como compositora. Y vos te venís presentando en distintos lugares, ¿los temas son tuyos? Los temas son míos. Todos. Sí. Ya es mi segundo disco, saco el tercero el año que viene. Ah, muy bien. Hicimos un dueto con Kevin Johansen. Ajá. Grabó bajo Guillermo Badalá. Bueno, un disco que estoy esperando con muchas ganas para presentar en 2018. Ajá. Tal vez en la cancha de Racing, ¿por qué no? ¿No? No creo. Ya cantó, ya cantó una vez en la cancha de Racing. Ah, ya cantaste. Te tocó hacerlo. Trato igual de no mezclar eso, fue también, fue un tipo de unas canciones de cumbia para un evento especial. Un evento especial de Racing, es cierto. Siempre vinculada a la música, ¿en algún momento contaste que también te ayudó mientras te tocó superar un momento difícil? Sí, en 2012 tuve cáncer básicamente. Y bueno, o sea, fue un momento también, o sea, yo ya venía dedicándome a la música, cantaba en una banda de Gypsy Swing y dije, uy, si me pasa algo, necesito como dejar mis canciones grabadas y me puse más las pilas como con mi proyecto personal. Y bueno, así, a partir de ese momento no paré. Ajá. ¿Y componías en ese momento? No, o sea, compongo siempre y las canciones, tengo canciones de muchos años que voy guardando y voy sacando. Por ahí hay canciones que entran en este disco en 2018 y son hace 10 años. Claro. Empecé a componer a los 15 años y tengo realmente bastantes. Pero me refiero a, en ese momento que tenías que atravesar todo lo que conlleva una situación de esa naturaleza, podías componer, podías tener la cabeza como para componer y eso te sacaba un poco de lo doloroso que debería ser transitar. La única canción que hice que se basó en el tratamiento es La Mirada, que es el video que están pasando, que de hecho me da un montón de satisfacciones y regalos a diario, más en el mes de octubre, que es el mes de lucha contra el cáncer de mamá. Porque me llegan miles de mensajes de gente en tratamiento, que me dice, estamos, lo escucho cuando me hago las sesiones. Bueno, cosas muy privadas también, pero muy lindas para recibir. Así que es una canción que me da como un montón, un montón de satisfacciones. Y cuanto más tiempo pasa, más todavía, porque cada vez va conociendo más gente, se va corriendo la bola. Y bueno, este año también se me hizo una nota muy linda en Entre Mujeres por este tema y bueno. Sí, que a través de Racing también estás algo vinculada al tema también, porque Racing tiene un área que se llama Racing Solidario. Y en el mes de octubre hicieron algunos actos a beneficio también con respecto a lo que es la lucha contra el cáncer de mamá y ella estuvo presente también. Sí, yo dentro de lo que es lo solidario, Racing Integrado, ahí sí, porque tengo como esa faceta por fuera del club y entonces todo lo que pueda hacer también dentro del club mi acrita amado, obviamente estoy para lo que necesiten. Todos de Racing en casa, ¿no? Sí, todos. Si el apoyo de la familia, digo, para la música. Bien, lo que pasa es que no... Te van a ver, están con vos. Somos muchos, entonces cada uno hace medio... Sí, vienen, vienen, vienen a verme. Obviamente no a todos los shows, yo toco un montón, además toco también con otras bandas, con Zambayoni, que vamos a estar en diciembre, el 2 de diciembre en La Trastienda y después Pablo Bles también en el Maipo el 15 de diciembre, como que hay muchas cosas dentro de la música que se van haciendo y algunas vienen y otras, por supuesto no. Bueno, en La Trastienda, en Mar del Plata, en el Cole, en el Conex, perdón, en el Golf de Palermo, en el Maipo y en la Sala Ciranush, son otros destinos que vas a estar... ¿De aquí a fin de año? No, 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 en Ciranush yo creo porque presenté el disco, Sala Ciranush. Ah, ok. Ok, bueno, pero ahora lo próximo entonces es el sábado... Ciran. Este sábado. Este sábado. Este fin de semana. Es donde, era Boris, se llama Ciran, ex Boris, Gorriti 5568 a las 21 horas y bueno, a través de mis redes sociales que es arroba melisablanco, pueden enterarse para conseguir entradas y eso. Bueno, Melisa, gracias por haber venido, los invitamos a quedarse con nosotros, todavía tenemos un rato más de programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!